Interpretando el tema Como yo te amo en la versión de Gloria Trevi, ella es Daylan. Nadie te amará, como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. Una linda canción. Yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y el silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la alegría y en el siento, yo te amo en el peligro y en la calma, yo te amo cuando gritas, cuando callas, yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo te amo como yo, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma, como yo te amo, nadie te amará. ¡Gracias!